Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni finos ni vidalas la chamba afuera Es un cuchillo sin ojo que se baila dentro del pecho De aquel que para amor no supo pagar derecho Ay, vidita churita, qué mal me has hecho Tantas cosas he perdido hasta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni finos ni vidalas la chamba afuera Iré llorando un paso hacia mi muerte Y al final que te ves que ni algo encuentre mi suerte Ay, vidita churita, no quiero verte A ver, si encuentro un consuelo en mi guitarra locherá Rasgueando hasta aclarar este gatito en las penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda Bueno, gracias, gracias amigo, gracias amigo Brumor Muchas gracias a vos Gracias al amigo Carlos Botero Disculpame Carlito, soy bastante frágil de memoria Carlito Botero, Bruno Valenti y mis músicos Brunito Mi grandes músicos Sí, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo Y las puertas están abiertas, eh Muchas gracias Las puertas están abiertas Y... Disculpen que vinimos tarde pero nos perdimos Tomamos para el otro lado, el 400 del otro lado Claro, bueno, bueno Ah, claro Se vinieron por el lado de... De Alem, para aquel lado Sí, exacto Eh, yo les agradezco Y las puertas de... De folcloreando en mi país Están abiertas para ustedes Cuando dispongan, cuando quieran Muchas gracias Están por ahí Bueno, ahí hacen Eh, me vas a sacar la foto